Muy buenas tardes, bueno pues soy Manuel Salcido y estamos transmitiendo para Apaches Chihuahua Salvaje, para Pancho Villa, para Chihuahua Es y para Chihuahua Esparral. Bueno, miren, estamos todavía en contingencia, parece que aquí en Chihuahua estamos en semáforo verde, pero seguimos protegiéndonos con nuestro cubrebocas y con gel y bueno, tenemos cierta distancia. Bueno, para efectos del programa me voy a quitar el, no es falta de respeto, al contrario, necesitamos cuidarnos, seguirnos cuidando para no caer con ese malvado virus, el famoso COVID. Pero bueno, hemos estado reflexionando y yo le agradezco a Alberto Lara, no es invitado, es parte del equipo, siempre hemos hecho el equipo, Alberto Lara que está aquí a mi lado, Memo Gutiérrez Jr. que está en el área técnica y se agregó Nicolás Costurakis con la cuestión de redes. Pero la cuestión es que este Lara, no se imaginan cómo ha estado insistiendo en el tema de unos apaches de la zona de Huejoquilla. Bueno, ahorita Alberto Lara que nos diga de quién se trata y a ver qué nos va a platicar, porque yo tengo algunas dudas y algunas cuestiones que quiero preguntarle. A ver, Alberto Lara aquí, adelante. Buenas tardes, sí, efectivamente nos entusiasma el tema de la pachería y en este caso yo insistía porque a mí me llamó mucho la atención, como dice nuestro título, Las Correrías del Indio Rafael, que tenemos que dar la bibliografía por cuestiones de ética, ¿verdad? Pero estamos hablando… De respeto. Y de respeto hacia el doctor Víctor Orozco con su libro Guerras Apaches, se lo recomendamos, pero es muy especial la cuestión y la historia del Indio Rafael. Es de la zona, como decía el licenciado, de Huejoquilla, que ahora es Ciudad Jiménez, la zona esa. De ahí salió junto con dos compañeros, no sé si haya registro qué fue lo que motivó esas reacciones tan agresivas de este personaje, junto con dos que decían que era hermano o no era hermano, José Antonio era el otro apache. Y Chinche o Chinche, la verdad, ni siquiera sé cómo se menciona, pero hicieron un verdadero desastre en todo el estado de Chihuahua, en parte de Durango, o sea, en prácticamente toda la región, cerca de 400 muertos en sólo seis años, porque estamos hablando, nos estamos ubicando en 1804 hasta 1806, en que ya se le dio fin a esta… A sus correrías, ¿no? A sus correrías, ¿no? A sus correrías, ¿no? Sí. No, no, fue tremendo el Indio Rafael. Bueno, este, quiero hacer un comentario importante. Miren ustedes, ahorita acaba de presentar Alberto el libro, quisiera que lo mostraras. Este libro que está mostrando Alberto Lara es la segunda edición de las guerras apaches. El autor es el doctor Víctor Orozco, a quien le mandamos un afectuoso saludo y felicitarlo. Este documento tenía años que no lo sacaba y se puede conseguir en Amazon, está súper completo. Esto yo creo que es un libro que tiene una serie de… una información… El que quiera saber de apaches tiene que comprar este libro. Yo tengo precisamente la primera versión, la primera edición del doctor. Esta edición es del 92. Aún recuerdo en la presentación. Sí, es del 92. Entonces, ahora con la nueva versión ya le agregó algunas cosas el doctor. Pero quiero comentarles que aquí, en la mayoría de la información, al hablar de los indígenas o de los nativos, se refieren a los indios. Entonces, no se molesten si hablamos y decimos del indio Rafael, del indio Chinche, de José Antonio, porque finalmente en la bibliografía así están señalados. Esta corriente nueva que hay de respeto hacia los indígenas y hacia los nativos, a los primeros pobladores, de eliminar ese término que estoy mencionando. Pero bueno, nosotros nos remitimos y como lo decíamos ahorita Alberto y su servidor, es un respeto tener que decir de dónde sacamos la información de este libro que así lo señala. Adelante Alberto. Ok. Y sí, quiero corregir un detalle, no se me vaya a enojar el doctor Orozco. No son 400, son cerca de 300. Pero para que tres hombres le hagan eso a toda una comunidad es increíble. Es, no sé, un sadismo medio loco el indio Rafael y sus acompañantes. Fueron 298 muertos exactamente y 53 heridos, de los que no todos se salvaron. También en sus correrías secuestró a cierto número de gentes. A 45, 45 cautela. 45 en total. Pero Alberto, no estás mal en decir de casi 400, porque en total nos dan 392 personas que fueron afectadas de alguna manera. Sí, sí. En sus familias, comunidades, en sus correrías. Yo hice una anotación, ahorita que sigas avanzando, voy a mencionar algunos de los lugares en donde de repente era un relámpago. Aparecía aquí y aparecía acá y allá y ahorita vamos a dar los nombres de esas comunidades. Así es, tenía una ventaja muy fuerte. Aparte, desnudó la nula o casi nula seguridad que había en ese tiempo. Pero conocía perfectamente el territorio, dominaba a la perfección el español. Tenía la habilidad de disfrazarse, tanto de soldado. De repente eran soldados buscando justamente al indio Rafael y de repente pues eran granjeros, eran vaqueros. Tenía la habilidad de disfrazarse, entonces fue muy, muy difícil, la verdad fue muy difícil agarrarlo. Inmediatamente en Huejoquilla, en la zona, se formó una fuerza de 63 hombres para perseguirlo, y exclusivamente para perseguirlo, pero… Déjame cerrar este comentario, Alberto. Hablar de 63 personas en 1800, de 1804 a 1810, estamos hablando a principios del siglo XIX, hablar de, juntar 63 personas, o sea, no era muy fácil porque, pues, Chihuahua, este adolescente, pues, le hacía mucha falta la densidad de población. Entonces, era tanta, tantos, una ola de violencia que provocó, que provocó esta pandilla, que juntaron esas personas, así lo entiendo, ¿sí, Alberto? Así es, sí, juntaron esa fuerza, pues, para perseguirlos y, pues, darles fin. Y la verdad es que ni siquiera tuvieron éxito. Ya posteriormente vamos a comentar cómo fue que le dieron casa, pero mientras hizo un desastre en el mismo… Empezó en octubre de 1804. En el mismo octubre, en el mismo 804, mató 11 personas, 11 personas en diferentes partes, que por robarles… Ahí dice bestias de tiro, yo me supongo que son mulas. Después nada más habla de 22 bestias, de las que creo que le recuperaron 15, pero en esa recuperación mató a un soldado y lo dejó desnudo, porque se llevó armas, se llevó el uniforme, se llevó el caballo con todo y montura. Este… no, no, era tremendo, tremendo, causó muchas bajas. Oye, Alberto, déjame ubicar a nuestra audiencia, que es Huejoquilla, ¿sí? Huejoquilla es… ya lo mencionó Alberto, es el actual municipio de Jiménez. Pero bueno, vamos a ubicarnos. Chihuahua está en el centro del estado y Jiménez está, supongamos, más o menos a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua. Pero está a 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros de Parral. Nomás para la cuestión de ubicarnos. Parral está como a unos 80 kilómetros de San Pablo, que es Vallesa. Y luego, si nos vamos por el lado de… no regresamos a Huejoquilla, o lo que es Jiménez, nos venimos a Camargo, Delicias, Mioki, Chihuahua, y luego subimos por el rumbo a Ciudad Juárez, o Paso del Norte, en su momento. En su momento estaba el Saus, Agua Nueva, Encinillas, y allá arriba, ah, bueno, y luego el Carrizal, a 18 kilómetros de Villamada, y luego ya Chihuahua, este Ciudad Juárez, o Paso del Norte, en aquellos ayeres. Nada más para ubicarnos en donde estaba este Huejoquilla. Y ya para el 23 de diciembre del mismo año, en la comunidad de Ojo Caliente, que era también una comunidad de apaches, o sea, no distinguía, mató apaches, mató… Mató a los cuidadores de ganado, mineros, mineros, no, fue un verdadero desastre. Pero en esa ocasión, asaltó a esa comunidad, y se llevó a la esposa del jefe, la secuestró, o se la llevó con él, o la esposa se llevó con él. El caso es que el jefe, que se llamaba Owi, no Owi… Ojin, 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 o Owin, algo así. Este, la verdad, no sé pronunciar el nombre de él, pero… Tienes que juntarte acá con la raza. Sí, pero se la llevó, se llevó a la esposa, y el jefe apache pidió permiso, porque eran apaches de paz, pidió permiso de juntar una… Yo creo que ahí fue el error, o uno de los errores más fuertes. No le dieron permiso de perseguir al indio Rafael. Me supongo que por miedo de que lo único que pasara es que hiciera más grande la banda. Pero los apaches, pues Estados Unidos los explotó mucho. Eran expertos en perseguir huellas, y en… Sobre todo a sus semejantes, sabían cómo se movían, todo. Ahí hubiera sido muy interesante que los hubieran dejado perseguirlo, pero le negaron, y la verdad es que les hizo un verdadero desastre. Este, quiero comentar, Lara, que Rafael tenía un hijo, tenía un hijo de tres a cuatro años. Así es. Y en alguna ocasión que hubo ahí este, todavía cuando empiezan sus correrías, se acercó al presidio a tratar de que le permitieran ver a su hijo. O sea que realmente, bueno, pues claro que no se le permitió, pero eso no lo detuvo. O sea, esa fue la única ocasión en que está registrado, en que trató de ver a su hijo. Quiero comentarles que esta historia está documentada. De ahí la felicitación al doctor Orozco, porque este, hurgando, perdón, hurgando en el archivo histórico de diferentes lugares, encuentra esta historia y en la plasma, en la plasma por una… voy a hablar en la suposición, por ser un evento que sucede en Chihuahua, por ser apaches que nacen en Chihuahua, sí, por ser algo tan importante en este libro que se llama Las guerras indias en la historia de Chihuahua, el doctor lo que hace es una compilación. Las guerras apaches. Ah, espérame, es que aquí este libro, el original, la primera edición, sí, es Las guerras indias en la historia de Chihuahua, y en su segunda edición… Efectivamente, ya se llama Las guerras apaches. Pero entonces aquí él hace una compilación y lo menciona. Este libro lo tenemos que estudiar muy bien, Lara, y compartirlo con nuestra audiencia, porque tiene una información tremenda, extraordinaria. Ahorita nos estamos concentrando en Rafael José Antonio Chinche, que realmente aquí el importante es Rafael, porque él era el jefe de la banda. Y con la… Yo te preguntaría, Lara, ¿de dónde le salió tanto odio contra la humanidad, contra la gente? Porque es una exageración. 298 muertos, o sea, se encontraba alguna gente en el camino y lo mataba. Fuera niño, fuera… Bueno, por ahí vi que respetó la vida de algunas o dos, tres mujeres. La señora con sus niños le dijo, vete a tu casa con tus chamacos, ¿verdad? Pero ¿de dónde tantas años? Mira, tuvo 45 cautivos. O sea, se robó 45 personas, las tuvo secuestradas. Así es. En diferentes tiempos, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, sí tuvo cautivadas a muchas personas. Sí, la compilación del doctor Orozco fue increíble, porque estamos hablando, en aquel tiempo los alferes eran los que en las comunidades hacían los reportes de lo sucedido. Y es compilación, son datos, no es nada salido de la imaginación. Así es. Si esto es lo que está registrado, 298 muertos, no quiero saber si se encontró alguien en una sierra, en algún lugar, y sean, no sé, hasta más de 400, como decíamos ahorita, ¿verdad? Pues yo creo sí, Lara, porque mira, voy a mencionar, voy a mencionar nada más algunos de los lugares que recorrían. En el primero, en el 1804, 1805, y luego ya mencionamos los otros. Empiezan ahí en Huejoquilla, lo que es Jiménez, y luego de repente aparecen Mayesa. Ya les dije qué distancia, ¿verdad? Y luego de Mayesa se ven en Alcarrizal, o sea, hasta acá, hasta Villa Humada, y luego se regresan a Durango. Ahí en Durango andan en la hacienda de Canutillo, que fue la hacienda que le entregó el gobierno a Francisco Villa. Y luego de ahí se vienen a San Andrés, aquí a 30 kilómetros de Chihuahua. Y luego regresan a Valerio, que es después de Satebo, acá rumbo a Parral. Y luego de Valerio, en Sinillas, se vienen acá al norte. Entonces, fíjense ustedes la movilidad que tenían. O sea, debían de andar con sus caballos, con sus animales, y aparte a donde llegaban, se robaban otros animales, que era prácticamente la remuda, ¿verdad? Dejas el caballo cansado y agarras el fresco, y ahí vas otra vez. Pero también quiero agregar aquí para los seguidores de Pancho Villa. Estos caminos que utilizaban los apaches, y no me refiero no solo a Rafael y su gente, sino a los caminos que usaba Jerónimo, que usaba Ju, que usaba Victorio, los usaba Pancho Villa en la Revolución. O sea, hay unas preguntas muy extrañas que dicen, ¿cómo es que tenía tanta movilidad Pancho Villa? Y era invisible, porque no pasaba precisamente por las ciudades o las comunidades, sino que les daba vuelta. Pero no solo les daba vuelta, porque también había vigilancia. O sea, estaban esos caminos diseñados para precisamente no ser detectados. Las tribus apaches que recorrían esos caminos. Y la gente que caminaba, evadiendo a la justicia. Todos estos caminos también fungieron, hicieron, se les aprovechó. ¿Verdad? El hablar de que de repente estaban en Vallesa y lo aparecen en Encinillas. Hoy estamos hablando de 500 kilómetros. Entonces, es algo extraordinario. Pero bueno, quise interrumpir por ese caso. Pero bueno, aprovecho para sí mencionar. Sí, es que en la Pache Ujín, precisamente que vivía ahí en el presidio, bueno, en las goteras de Ojo Caliente, la esposa de Ujín se le escapó a Rafael en la Hacienda del Carmen. En la Hacienda del Carmen es otro lugar, es un punto que se menciona mucho cuando se habla de Victorio. Porque hay varias versiones, pero una de ellas es que, siendo un niño Victorio, un niño mestizo, es en donde se lo roba una partida de apaches. Entonces, me llama la atención, por eso quise mencionar lo que fue ahí en la Hacienda del Carmen, que era un punto por el que también cruzaban, eran los caminos de los que yo les estoy mencionando. Pero adelante, Alberto, adelante. No, pues nada más para seguir con las correrías de Rafael, que sí fueron, pues viéndola desde el punto de vista… No, no, fueron seis años, ¿verdad? Seis años en realidad lo que duró la persecución y se escondía por tiempos limitados y después volvía a salir y robar ganado, matar gente. Fue verdaderamente una historia digna de contar, ¿verdad? A mí en lo personal me impactó mucho. ¿Por qué? Pues, por la hazaña, como decíamos ahorita, no sé, la capacidad que tenía de evadir a los seguidores, de esconderse y de salir por otro lado. Yo siento que era algo muy similar a la guerra de guerrillas, pero en este caso lo hacían tres personas. Desapareció casi a los principios chinché. Entonces, nada más eran Juan Antonio, no sé si lo mató el mismo Rafael o por ahí lo mataron en algún encuentro, pero no estuvo hasta el final chinché. Este, el único que estuvo fue José Antonio. Vamos a… Ah, pero a ver, este… Yo lo que tengo registrado es que a Chinché lo… Tienen un encuentro con unos mezcaleros. Tienen un encuentro con unos mezcaleros. Porque aquí yo lo que veo es que Rafael, pues, no era amigo de nadie. No, no, no. No tenía amigos, pero estaba obsesionado. Primero, porque se secuestraba o hacía cautivas, no solo mujeres maduras, también niñas, sí, 13, 14 años. Entonces, la secuestraba y en la primera oportunidad que tenían las niñas y las señoras, este, se escapaban de ellos. Entonces, está tan interesante que, precisamente, en un enfrentamiento con los mezcaleros, le dan un balazo a… A Chinche. A Chinche. Y este… Ahí, ahí surge, pues, la separación. Bueno, ya nada más se quedan Rafael y José Antonio. Y los acompaña una mujer que no se registra el nombre. ¿Por qué? Bueno, pues, porque no era… La importancia era que seguían a Rafael. Decían en los reportes, pues, este, nos asaltaron dos apaches, dos indios. Y una mujer. O sea, seguramente la obligaban a que tenía que participar en ello. Pero bueno, este… Te doy la palabra, Alberto. Sí, este, vamos, estamos recibiendo algunos mensajes. Ya que, como lo hemos comentado, nuestro programa es en vivo. Y este… Va a leerlos aquí el licenciado Salcido. Disculpen, pues, este… Se me fue la onda, este, acercar el teléfono. Pero bueno, este… Vamos a aprovechar para mandarle un saludo. Y en esto sí, vamos a retar a José Antonio Valle. Es un storyteller. Un contador de historias. Está tremendo. Tiene un gran conocimiento sobre la pachería. Y no se imaginan cómo se ha negado a venir a acompañarnos aquí y a que nos platique algunas de las historias. Pero bueno, te mando un afectuoso saludo, José Antonio. Un abrazo, José Antonio. Ya sé que tienes planeado ir a Tres Castillos, pero no le hace, no le hace. Aquí, vamos a ver. Saludos del equipo de Chihuahua Salvaje de Yo de Serrano. Gracias por apoyar al canal. No, gracias, Carlos. Hablen de los navajos, que también son apaches, y que hay en Chihuahua, Sonora y Mexicali. Oiga, Carlos, mándenos datos, porque los navajos son primos hermanos de los apaches. Y la verdad es que no le hemos entrado a ese tema. Pero bueno, pues, ¿cómo la ves? ¿Aceptamos el reto? Bueno, pues, vamos a meternos a estudiarle. Claro que sí. Remuda Raider, en el Valle Allende se hablaba de él. Cuenta mi abuela. Ah, órale, Remuda. Sí, pues, es la zona. Eso es todo. Pues, sí. Hay que recordar que el Valle Allende está antes de Parral. O sea, de Huejoquilla o Jiménez, para llegar a Parral somos como setenta, ochenta kilómetros. Pero a Valle Allende les contamos unos veinte kilómetros. Está muy cerca. Área de influencia. Y sí se menciona aquí en la documentación. Entre cuarenta y cincuenta kilómetros. Un abrazo, Remuda. Un abrazo. María de los Ángeles Santos, lo siento mucho, hermanos apaches, por no haberlos protegido. La élite malévola, iluminati. La verdad se me parte del corazón. Ahora nos toca al mundo sufrir en carne propia lo que sufrieron ustedes. La malévola agenda veinte, dos mil veinte, dos mil treinta de reducción poblacional de la ONU creada por la élite SAC. El exterminio del noventa por ciento de la raza humana creando la vacunación obligatoria. Bueno, ya lo vemos al aire, ¿no? Es la opinión. Lucas Braga, fantástico los apaches, los admiro. Bueno, mi tatarabuela era de la Igna Charrua, de aquí de Uruguay. Saludos, Andrés. Un saludo hasta Uruguay. Un saludo a Uruguay. No, no, no. Sí. Tenemos amigos, seguidores. Bueno, en Estados Unidos, aprovecho para mandarle un abrazo a mi hermano Joseph Manso, a John Harding, que está por ahí. Oye, por cierto, me encontré a Tito de la Rosa el día de ayer. Sí, yo también tuve el gusto de saludarlo. Saludos, Tito. Bueno, no nada más eso. Quiero comentarles que Tito de la Rosa nos va a contactar con un buen amigo que tiene acá para el rumbo de Rosales. Hay unos, hay un rancho de un señor que no recuerdo el nombre, pero que hay muchas pinturas y que nos está invitando para ponernos de acuerdo. Claro que lo aceptamos, nos ponemos de acuerdo, Tito, y para dar una vuelta con el equipo para grabar todo lo que podamos por ahí. Y luego, Alba Oseta, un cordial saludo para todos ustedes, en especial para mí. ¡Aso! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Alba! Bueno, lo que pasa es que Alba es amiga de hace mucho tiempo, me conoce más. A mí no quiere decir que no los conozca a ustedes. Quiero comentarles algo importante. Miren, antes de que sigamos, es que hay mucho que platicar de esto del indio Rafael, pero quiero hacer el comentario y la invitación. Miren, el proyecto cultural Chihuahua Apache Asociación Civil está haciendo la invitación a aquellos que tengan descendencia, o que crean que tengan descendencia Apache, y que quieran entrar a juntarse con un grupo ya organizado para hablar de la cultura, hablar de la historia, hablar de los indios de paz, de los indios de guerra, de lo que sucedió en las guerras apaches aquí en Chihuahua. Bueno, y en otros lugares, pero principalmente aquí en Chihuahua. Entonces, está convocando a todos los que gustan integrarse a este estudio de preservación de la cultura apache. Y el punto es que, si gustan tomar nota del teléfono, es el 614-117-0246. Entonces, el que tenga interés, nomás se reporta ahí, ahí le va a contestar una persona, y ya le va a tomar datos, y ya se va a recibir una invitación para cuando nosotros nos reunamos, y ahí esperamos verlos. Una de las cosas que está organizando ahí por parte del grupo, de esta agrupación, a la que yo pertenezco, por supuesto, igual que Humberto Hernández, Tony Tobar, Lucas Delgado, Gina Pando, entre otros, se está organizando el evento del 14 de octubre, en el Monumento a Victoria. Pero eso lo seguiremos platicando en el siguiente programa. Vamos a seguir aquí con Alberto Lara, y vamos a seguir con el apache de Jiménez. Jiménez, Chihuahua. Guajoquilla. Pero de Jiménez. Adelante. Sí, aquí los datos por año que puso, o que captó el doctor Orozco, está impresionante, de veras. En el año de 1804, estamos hablando de 11 muertos. En el año de 1805, 18. En el año de 1806, 35 muertos. Pero en el año, fíjense nomás, de 1807, 130 muertos. Y estamos hablando de casos documentados, de casos escritos. Más de 10 por mes. No, hombre. Más de 10. ¿Cómo le hacía? No se sabe, ¿verdad? Este, en el año de 1808, 33 muertos. 1809, 32 muertos. Y remató con 1810, 39 muertos. Estamos hablando de un total de 298 muertos. De 53, este, heridos, heridos, heridos. Y de 45, este, secuestrados. De los... Oye, Alberto, pues, en esa, en esta fecha tan importante que están mencionando, en 1807, fíjate, anduvo San Francisco del Oro, Indec, que está en Durango, Tisonazo, el Tisonazo, el pueblo de Tisonazo, que está en Durango, Guanaceví, Sombreretillo, Atotonilco, que es Rosales. O sea, estoy hablando, estas primeras poblaciones son del estado de Durango. Y luego aparece en Rosales. Y luego en Satebo, de Rosales a Satebo. O sea, es otra dirección, ni siquiera... Bueno, los caminos que conocemos, darán tres horas. Sí, pero si te fijas, Rosales, ahí cerca de Delicias, te puedes, ya hay hasta una carretera recta a Satebo. No, no es tan impresionante como las otras. Bueno, eso no, pero, por ejemplo, fíjate, Satebo, y luego Colonia Soto también. Pero de Colonia Soto se regresa a Santa Bárbara. Y luego a Santa Bárbara, a Santa Isabel. Y luego a Tule. O sea, para allá, para el rumbo de Parral, más abajo. San Francisco de Borja. Y luego, Basúchil, aprovechando que estamos hablando de Basúchil, le mando un saludo a René Chávez Domínguez, el secretario del Grupo de Historia del Parque de Revolución. Y luego de ahí a Temechi, a San José de Temechi. Enseguida de Pachera. ¿De dónde es Tony Tobar? Así es. Que era Apachera, que ahí habitó una tribu. Y luego ahí cerquita, Pichachi, que está en Guerrero. Y luego Cerro Prieto, por Guerrero. Pero espérate, de ahí se va Vatopilas. O sea, ya hablar desde Guerrero hasta Vatopilas, pues claro que, o sea, tremendo una movilidad que tenía. Y no sé, yo creo que quería conocer el paisaje o la gente. Pero no tenía amigos, era tremendo, ¿verdad? Era un, era bélico, bélico totalmente, ¿verdad? Yo tengo la seguridad de que recibía apoyo, ¿verdad? No creo. En alguna ocasión se piensa que sí se unió a algunas bandas, ¿verdad? Pero, pero él no necesitaba, solo andaba haciendo más daño y más difícil de localizarlo. Oye Alberto, mira, este, en enero de 1806, estaba checando aquí mis notas, los mezcaleros matan a Chinche. A Chinche. A Chinche. En, en hormigas. ¿Dónde está hormigas? Era, era una hacienda, que ahora es una comunidad muy pequeña. Está uno aquí en Chihuahua y rumbo a Coyame o a Ojinaga. Aquí cerquita a unos, Coyame está a 150 kilómetros, hormigas está como unos 70, 80 kilómetros, de Chihuahua a Coyame, y luego a la izquierda como unos 30 kilómetros. O sea, es una eminentemente desértica, está muy cerca de Tres Castillos, sí, y muy cerca de Aldama. Ahí era un punto también de referencia, en donde cruzaba, era un paso de la, de la pachería. Ahí mataron unos, los mezcaleros a, a Chinche. Sí. Adelante Alberto. Bueno, este, aún ya sin Chinche, como, como dice el licenciado, si se le unió una mujer apache, no sabemos, no hay registro de que ella haya matado a alguien, verdad, porque se hacían generales, y obviamente siempre era el indio Rafael, pero seguramente era buena guerrera también, verdad, por algo andaba con él. Muy osado, Rafael, muy osado. Todavía a la hora de su muerte, cuando lo pescaron allá cerca de Durango, que ya fue cuando le dieron mate, al matarlo, mató a uno de los que lo iban siguiendo. Él enterró la, esto quiere decir que ya ni siquiera traía, se estaba defendiendo con su cuchillo y con su lanza, porque con la lanza le enterró, no entiendo yo cómo si lo iban siguiendo, se les escondió en los matorrales, los apaches tenían esa habilidad. ¿Cómo le salió de repente el indio Rafael y le enterró la lanza en una pierna? Que le salió por la rodilla. Así es, le salió por la rodilla, quedó herido, pero posteriormente murió. No se sabe si ese riflero o ese militar, fue el que lo mató, le dio el tiro, el último, pero la verdad es que quedó muerto. Aún así, ya prácticamente derrotado y sin esperanzas, mató a otra persona. Era verdaderamente peligroso. Bueno, fíjate, tú mencionas lo fiero y pues valiente, porque enfrentarse también a un grupo y matar a uno, dos o tres y luego huir. Sí, efectivamente, sí era una guerra de guerrillas, era, era, ¿cómo le llaman? Esa la guerra de la pulga, que llegas, atacas y huyes. O sea, no traes más que tu caballo, tu lanza, tu cuchillo. Y este, en otras ocasiones, atacaba y despojaba, dejaba desnudada a los, para los militares, a los mineros, a los pioneros. De lo que se quisiera disfrazar. Sí, pero la cuestión aquí es que también, fíjate, él en algunos encuentros, está registrado en 1806 y por ahí, antes, 1807 también, en algunos encuentros que tuvo con los soldados de cuera, que eran los que lo seguían, porque estamos hablando a principios del siglo XIX, estaban todavía los presidios, que era de donde salían los soldados, los soldados y la gente que juntaron para seguirlos. Él les gritaba, les gritaba, en alguna ocasión, ahí en la sierrita de Santa Eulalia, les gritaba, no me entrego porque tengo miedo. Entonces, ahorita, como que tiene miedo. Pero bueno, él gritaba, no, 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 yo tengo miedo de que, de que si me acerco, me van a apresar y me van a mandar. Igual que a mi hermano Esquilpote, era un apache, que estaba preso en el presidio de Conchos, que lo tenían con un par de grillos, y que les gritaba eso. Quiero decirles que Conchos, ahí en Conchos, hay un presidio, que no es más que un galerón, rectangular, de unos, de unos veinte por cuarenta, este, yo lo conozco, no tiene más que unas ventanitas, y la puerta, una puerta muy gruesa, de la época, pero ahí, era el lugar, en donde guardaban los granos, guardaban a los que tenían presos, que eran muy peligrosos, este, yo desconocía este nombre, de este apache, Esquilpote, no sé si alguien lo tenga por ahí registrado, pero estaba ahí, hay que darle una revisadita, y en donde darle una seguida a Esquilpote, o dar una vuelta allá a Conchos, y meternos al archivo histórico, tenemos amigos ahí en el archivo histórico, de Conchos, y entonces, algo también que yo totalmente desconocía, el gobierno de Durango, le puso una recompensa de quinientos pesos, imagínense ustedes en mil ochocientos, una recompensa de quinientos pesos, pues estaba muy, o sea, valía el riesgo, buscar a este, a estos apaches, y darles en la torre, verdad, porque, era pasar de la pobreza, a mantenerte, a cierto, a cierto nivel, era mucho, mucho, mucho dinero, y bueno, pues este, aunque lo, ya lo estás por ahí mencionando, a Rafael y a José Antonio, que andaban juntos, en los, en los cerros de Acatita, es lo que tengo yo registrado, Alberto, pues esto fue cerca de la laguna, en Durango, ahí en los cerros de Acatita, catorce hombres, son los que lo iban siguiendo, y ahí es en lo, en donde ese, se da el enfrentamiento, así es, y era esta persona, como dice Alberto, que, como te explicas, que le da una, con, con la lanza, eran unas lanzas, de dos metros y medio, era, le dan la pierna, y le atraviesa, y le, y le sale por la, por la rodilla, si, entonces, pues claro que, en aquellas épocas, si ahorita, imagínense, pues claro que le, pega uno en la femoral, y te mueres de inmediato, en ese tiempo, hasta con un, con un cuchillazo, moría la gente, pues no había, los primeros auxilios, y todo eso, pero aquí, el punto, no sé si lo hayas, visto ahí, este, los decapitan, los decapitan, entonces, era tanto, evitar de que, o sea, asegurarse pues, de que estaban, sí, era, era tan tremenda, la influencia de los, de estos apaches, de Rafael y José Antonio, que les dan en la torre, les dan en la torre, y así, nada de que haya, haya, algún problema, o en, en el sentido, de que, quedaran vivos, ¿no? Así es, lo curioso también, es que, le sobrevive, su papá, que también, se llamaba Rafael, y el hijo, Rafaelillo, el que, incluso, después, se fue a, a vivir a Estados Unidos, y se convirtió en militar, o sea, ya la familia, era bélica, por naturaleza, ¿verdad? Y está interesante, lo que comenta el licenciado, darle seguimiento al hermano, a ver, qué hizo, o a ver si, tiene que ver algo, con las correrías, de Rafael, la venganza, o, no sé, no sabemos, ¿verdad? pero sí, sí fue, sí fue tremenda, tremenda esta historia. Oye, oye, a ver, fíjate, lo que es la, bueno, si no te pones a estudiar, si no te pones a leer, pues no te documentas, yo siempre tuve la idea, de hecho, al Pache, Rafael, yo siempre decía que era Rafaelillo, entonces, ¿es el mismo o no? No, son diferentes, Rafael es uno, tengo entendido yo, por lo que, por lo que leí, Rafaelillo venía siendo, creo que incluso el papá, el papá, y, y por supuesto, pues el, el hijo de Rafael, Rafaelillo, Rafael, siempre lo mencionan como, como la banda de Rafael, no lo mencionan como Rafaelillo, debe haber tenido su historia el papá también, porque sí, este, hasta donde leí, era Rafaelillo. Quiero, quiero aprovechar para mandarle un saludo a, a Manuel Alderete, especialista en la, en la cuestión de los, vitivinículos, vitivinículos, promotor de los vinos aquí en Chihuahua, pero aparte, él es el, el dueño del presidio, de San Jerónimo, que está entre, Bachiniba y Namiquipa, y por ahí, bueno, también por eso, para saludar, para mandarle un, un fuerte abrazo, a Betty Márquez, que es la directora del MSAD, no sé qué número, pero está ahí en Bachiniba, los chavos de ahí, de Bachiniba, de hecho, les, me estaba comentando que, cuando les dijeron, ¿cómo quieren que se llame aquí, que se les, se les denomine, vaqueros, manzaneros, o apaches, no, pues todos apaches, entonces me dice, oye Manuel, pero dime, ¿qué apaches anduvieron acá? Porque yo los conozco totalmente, quiero comentarles, que en Bachiniba, pues no hay archivo histórico, más que del siglo XX en adelante, tal vez ahí en el templo, en la iglesia, es en donde van a estar los, los archivos, pero sí, te quiero comentar, Betty, que tanto Manuel Alderete, como tu servidor, Manuel es el que me haya comentado, que ahí, en Bachiniba, aunque era, era de paso, había un fortín, ahí en el cerro, en el mero centro de Bachiniba, y de ahí se, se, ahí cuidaban, cuando llegaban, vigilaban, cuando llegaban los apaches, y ya avisaban al pueblo, entonces ya se fortificaban, bueno, pero ahí el área de influencia, era de Rafaelillo, por eso me llama la atención, lo que está mencionando Alberto, tenemos que meternos a seguir estudiando, pero por lo pronto ya tienes otra nota, por ahí para tu, para lo que estás investigando, y bueno, aprovecho para, para seguir platicando, de, nos mandaron otros, otros mensajes, Marvin Quiroz, dice, era apache o comanche, Rafael, no, era apache, era apache, en eso no hay, no hay absolutamente ninguna duda, Marvin, classic, invito a todos a despertar, y no creer todo lo que te dicen, ya sea en internet, televisión o radio, que diga la personalidad natural, sin mugre, marcas y mercatenia, no, pues claro, miren, nosotros hemos sostenido siempre, que si, hacemos una investigación de campo, es ir al lugar, si, si quieres hacer una investigación, archivos históricos, tú vas ahí con el encargado del archivo que corresponda, en este caso, nosotros conocemos muy bien al profesor Rubén Beltrán, Acosta, que es el titular, o encargado de vigilar el archivo histórico, aquí es Chihuahua, con ya más de 24 años, de titular, le mandamos un fuerte abrazo, mi profe, y es correcto, ¿verdad? Dice, latinoamerican, wow, salvaje, increíble, pues sí, así estamos nosotros, así estamos despantados, muy interesante, la vida de Rafael, y pues más bien el final de su vida, que fueron los últimos seis años. Pues Alberto, ya estamos terminando el programa, no sé si quieras hacer algún comentario extra, para expedir el programa. Pues nada más, el único comentario es de que tenemos, de aquí, dos programas más, muy interesantes, hablando de otro sádico, que ese se dedicó al revés, a asesinar apaches, a traicionarlos, a ponerles trampas, a invitarlos, a convivir, a convivir, y los emborrachar, y los mataba, que era Kirchner. Entonces, Santiago Kirchner. Santiago Kirchner. Un próximo programa, este, lo utilizaremos para eso. ¿Hace el siguiente viernes? Santiago, Casa Recompensas, Casa Cabelleras, Casa Cabelleras, verdad, que, vergonzoso para, el estado de Chihuahua, haber contratado a un hombre así, que incluso los dejó sin, sin dinero, pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos a fondo, de Kirchner, ahorita todavía no lo justiciamos. Oye, Alberto, es que cada vez que platica uno así, se pasiona, y luego le deja uno caer en marro, pero bueno, quiero, este, yo creo que es el último mensaje que nos llegó, Roger Perroni, bueno, a ver Roger, no sé de dónde sea usted, o en dónde está erradicando, pero lo que dice Roger Perroni, en el sur de Chihuahua, los rancheros, le decían, Indio Rafael, o sea, con I, al decir Rafael, se puede prestar a confusión. bueno, este, lo que, lo que dice Perroni, es cierto, pero también, esa es una, es una expresión idiomática, que usamos aquí en Chihuahua, ¿no? Así es. Rafael, ándale Rafael. No, y lo que pasa es que nosotros, nos estamos basando, en, en algo escrito, ¿verdad? El, el mismo doctor Orozco, se basó en documentos, y los documentos, pues no dicen Rafael, dicen Rafael, ¿verdad? Entonces, ese es el, ese es el detalle, pero tiene razón, tiene razón, este, más bien lo, haríamos la, la adhesión a Rafael, también, ¿verdad? Porque sí, sí es cierto. Sí, su comentario, ¿verdad? Sí, miren, este, qué bueno que hace ese, ese comentario, Perroni, porque nosotros realmente, tomamos en cuenta mucho, todos sus comentarios, ¿verdad? A veces no crean que todo lo que nosotros, platicamos, lo van a creer, y no creemos que lo crean, nosotros nada más mostramos lo que es, lo que han hecho otros investigadores, lo que hemos hecho nosotros como investigadores, nos metemos a los archivos históricos, platicamos con los descendientes, platicamos con, con gente que sabe, que conoce, de la pachería, yo vuelvo a decir, Alberto, hay mucha gente en Chihuahua, y en otras partes, yo hablo de Chihuahua del Estado, que, tienen, tienen descendencia, Pache, pero no lo mencionan, no lo dicen, creo que nosotros, en este programa, y, y con el proyecto cultural Chihuahua, Pache, que estamos, le vamos a estar dando más difusión, es una de las formas, en que la gente, ni siquiera se tiene que dar cuenta de los demás, nos reunimos, platicamos, y cada quien platica su historia, entonces, ese es uno de los puntos, importantes, del respeto que tenemos, sobre lo que nos, ustedes, nos mandan decir, nos platican, nos señalan, y lo que mandan decir, nosotros aquí, lo, lo mencionamos, Mónica, te mando un saludo, y un abrazo, este, no más que el Chato Nevarez, porque, pues, era un asaltante, de aquí, en su era de influencia, aquí en Satevó, y quiero decirte, que dejó mucho dinero, este, escondido, y, y hay, este, hay derroteros, que, aquí en, en Babonoyaba, en Satevó, en Valerio, toda esa era su área, área de influencia, estamos hablando, también del, a principios del siglo XIX, en 1800 y tanto, que, asaltaba las conductas, de los españoles, eh, pero bueno, eso sí lo vamos a, interesante, hasta para seguirle la huella, más bien, a ver si nos encontramos algo, pero sí, sí es cierto, está interesante, se sale de nuestro, de nuestro tema, que es la pachería, pero, hay muchas cosas, muy importantes, en nuestro Chihuahua salvaje, verdad, pero de todos modos, mira, vamos a hacer otro compromiso, con Mónica, eh, vamos a darle una buscadita, en los archivos, ahí principalmente, en Babonoyaba, en Satevó, y si menciona, pues para relacionarlo, porque es, este era un salteador, muy, muy famoso, así es, este, hay trozos de un, de un, de un derrotero, y platican, de una, de unas historias, muy, muy suaves, pero se sale de nuestra área, pero bueno, voy a aprovechar, para esperar el programa, agradecerle a, Memo Gutiérrez Jr., su apoyo, en el área técnica, Alberto, bueno, pues ya, ya nos despedimos, nos despedimos, muchas gracias, y espero,